Sintonizándome con la mejor energía universal, ahora voy a dar el horóscopo poderoso semanal para el signo del placer, de la comodidad, signo del elemento tierra, para ti, signo de Tauro. Tu señal cósmica, aquí y ahora, me sale el arcano del avaro, el que mucho abarca, poco aprieta. Esta es una energía en donde debes conectar la humildad, debes conectar tu nobleza, debes conectar la compasión y la mejor energía espiritual. ¿Por qué? Porque a veces muchas personas están desde lo banal, desde lo superficial. Y recuerda, la vida es muy corta y aquello que no tiene fuerza realmente no prevalece. Por eso, el color que va a generar dentro de ti, esa dulzura, esa compasión y esa buena energía, es el color rosado para que te vistas dentro de los próximos días, en esta gran semana y te darás cuenta cómo comienza a florecer de ti y va a activar en tu aura un maravilloso poder. Los tres números de la suerte, quiero que lo anotes, tienes el número 04, el número 22 y el 112. En esas 10 señales del tarot, los astros, aquí me están hablando que tienes que mantener la constancia. Hay un sacrificio, hay una energía que prácticamente tú tienes que entregar. Esto es como el pago energético a algo y verás cómo todo comenzará a tomar. Una nueva reestructuración alrededor de tu mundo y de tu vida. Veo en estas cartas del tarot, evolución, transformación espiritual. Sale una energía negativa que podía estarte perturbando. En estas cartas hay un secreto familiar que prácticamente va a salir a la luz. Muchas personas de este signo pueden estar comenzando como una etapa dentro de la parte profesional. Va a ser nueva, va a incursionar como en algo que no habías hecho, pero allí hay muy buenos recursos económicos que te van a estar ayudando para pagos y para ir creciendo en este año 2017. Observo que en la parte del amor, aquellas personas que tienen pareja tienen que ser como más sutiles, respetarle el tiempo, el espacio a la persona que tienes a tu lado. Últimamente, y con la energía de Venus para ti, signo de Tauro, pues puedes estar allí sintiendo como celo, mucha energía de posesión o de control sobre esa persona. Cuidado, porque esto no es favorable. Se puede volver tóxico, sobre todo para la persona que tienes a tu lado. Los que están solteros o, hurécales, veo dentro de estas cartas algo que va a ser maravilloso, exitoso. Vas a estar conociendo a un ser que va a darte nuevas expectativas alrededor de tu mundo y de tu vida. Veo que en la salud comenzarás como un tratamiento, las mujeres como de fertilidad. Algo que realmente va a estarte ayudando en este primer semestre del año para que en el segundo semestre o iniciando el 2018 veas excelentes resultados. Paciencia. También cualquier tratamiento, aquellas personas que están farmacológicamente recetadas requieren estar en sus respectivos procedimientos y no quieren tener sorpresas dentro de los próximos meses. El gran consejo astral que yo te doy, signo de Tauro, es el momento de hacer como una limpieza energética alrededor de tu cuerpo, de tu casa, enciende incienso, bállate con leche. Este es un momento en donde tienes que sacar cualquier energía negativa que puede estarte bloqueando, controlando o generándote como esas energías de sensibilidad y de tristeza en un año que lo sientes muy movido. Y después de darles este grandioso consejo astral, quiero invitarte para que te suscribas a este grandioso canal. Dale click en el botón de suscribirte, en la campanita. Comenta y comparte todos estos maravillosos videos, este horóscopo poderoso semanal en tu página de Facebook, en tus redes sociales. Invita a tus amigos, a tus familiares, porque cada día somos más en este grandioso canal de luz. Y con toda esta grandiosa energía, quiero regalarte la gran afirmación que dice así. Me acepto todos los sentimientos que son parte de mí mismo. Me acepto todos los sentimientos que son parte de mí mismo. Porque cuando nosotros nos aceptamos, nos reconocemos, sobre todo en estos tiempos de cambio, pues nos permitimos realmente fluir y consagrar nuestra esencia. Recuerda, tú vales mucho y tienes mucho para darle al mundo. Quien se despide, quien te llena de luz y de amor, tu gran maestro de luz, Alfonso León, su arquitecto de sueños.